Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carla López, ya voy subiéndome a la nave Pulsar y hoy tengo un video muy especial de alguien que saluda a todos en Tijuana. Este video es de alguien que está en la nave Pulsar. Pues hay que subirnos para que lo conozcan. Hola, partners. Hola, partners. Hola, partners. ¿Qué tal, partners? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Doña Esmena, mejor conocido como Papi Chulo. Y todos los días pueden encontrarme en la nave Pulsar de 11 a 1, aquí con muchos premios para todos ustedes. ¿Tienes algún hobby? Así es, me gusta el fútbol, pero también me gustan los carros. Soy fanático de los carros. ¿De cuáles? Los bochos son mis favoritos. ¿Te gustaría coleccionar alguno? De hecho, quiero adquirir uno para armarlo, es un proyecto. Es un bocho, un Dobo Windu 66. ¿Tu comida favorita es? Las albórdigas, me fascina. ¿Y la comida favorita que tienes cuando andas en la calle? Cuando andas en las calles me gustan mucho las hamburguesas. ¿En tu tiempo libre haces deporte? Sí, practico el fútbol. ¿Eres parte de algún equipo? Así es, cuento con varios equipos que me han invitado. ¿De qué juegas? ¿En la posición actual es delantero o medio? De vez en cuando anoto golpes. ¿Tu música favorita es? Me gusta la música de Marc Anthony y vivir la vida es lo que me gusta. ¿Lo mejor de ser parte del staff de Pulsar y estar en las calles qué es? Es conocer a la gente, vivir de cerca todos los redescuchas, tener la oportunidad de ser amigos, de relacionarte con toda la gente que tiene la oportunidad de llevarse un premio y que hace la diferencia de un día. ¿Tu apodo papi chulo? ¿Quién te lo puso? Había un turno de mediodía donde estaba una compañera que es Soleré, que todos la conocen. Ella empezó a mencionarme en las calles y así se me nace a raíz de este evento. Se me quedó el apodo. Ahora todos me conocen como papi chulo y yo lo acepté también. ¿Y te consideras papi chulo realmente? Eh, pues no sé, no lo sé. Podrían ustedes describirme si lo soy o no lo soy, pero yo creo que no soy papi chulo, soy súper papi chulo. ¿Te sabes alguna coreografía? Cuando era niño siempre practiqué el rap, se llamaba el grupo P.I.P. y me gustaba la canción de Vanilla Ice, la de Ice As Baby, donde salían bien los pasos, que era uno de estos, así. Ese era uno de los que practicaba, incluso tuve la oportunidad de estar en un grupo que se llamaba S.O.S. Saludos para todos los dedos. Por lo general siempre te vemos muy sonriente. ¿Qué haces para ser feliz? Y en lo personal yo creo que hay que vivir la vida, disfrutarla, porque es como un relojito. Va avanzando la vida y no se entiende el reloj. Y tenemos que vivirla de alguna manera, con buen ánimo y buena satisfacción, que es mi idea de vida. Personaje que admiras. Uno de los clásicos, que fue actor y a la vez fue arte marcialista. Sigues mirando su carrera, su trayectoria, lo que logró, para mí fue plus. Si pudieras por un día ser un personaje de Disney, ¿cuál serías y por qué? Sin duda sería el pato Donald. ¿Por qué? Porque tengo la facilidad que desde niño siempre me gustó y tengo la facilidad de hablar como él. A ver. Sería sin duda el pato Donald. Oye, pero no dijiste groserías, ¿verdad? Para que sepan tus fans, ¿tienes algún postre favorito? Me fascina el arroz con leche. Soy adicto a ese postre. O sea que si llegan con arroz con leche a la nave de pulsar, tú te casas. Sí, sí, sí. Si llegan con el arroz con leche, yo soy fan. ¿Cuál ha sido la anécdota o el radio escucha que más recuerdas y que nos puedas contar ahorita, tú que estás en las calles, de algo que ha sido inolvidable o impactante para ti, que nos puedas compartir? En una ocasión llegó una persona que sufre una discapacidad y él sufre de ceguera. El de escuchar la voz de nosotros, el de escucha, ha sido impactante porque me ubicó inmediatamente cuando se acercó a nosotros que su mamá me presentó. Mi nombre es Héctor Doña Nena, mejor conocido como Papi Chulo. Y todos los días me pueden encontrar en la nave pulsar de 11 a 1 de la tarde. Así que los invito todos los días. Un saludo para todos ustedes, un saludo para mis fans, para mis amigos, que siempre están pendientes de pulsar 107.3. Y siéntense Papi Chulos. Yo creo que deben de vivir la vida como les plazca, pero sí, afortunadamente yo soy Papi Chulo. Gracias a todos ustedes.